¿Qué institución representas, Vilma? Alcantón Poniente. Ya, coméntenos, ¿cuál es tu grado académico? Estoy en el primer semestre de la universidad. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería Ambiental. ¿Dónde? En la Universidad Rural de Guatemala. Ya, coméntenos, ¿qué haces? ¿Cuál es tu cotidiana didáctica de la universidad? Estudiar, solo estudiar. Ya, ¿por qué has decidido tú participar en este evento? Para tener otras experiencias en la vida. Ya, ¿ya has pensado tú el tema que vas a abordar, con el cual tú vas a intentar convencer al jurado? Es hablar sobre la mujer en el desarrollo cultural, social y económico. Ya, ¿has pensado esa problemática existente en Patsum, de lo que acabas de decir? Bueno, uno de los problemas que existen aquí en Patsum tal vez es lo que es la discriminación y el bajo académico de las mujeres. Ya, ¿tú puedes presentar un plan para revertir estos problemas? Tal vez un plan sería darles capacitaciones a talleres productivos de las mujeres. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¡Gracias!